Evangelio de mayo 30, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta, si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí la continuación a la expulsión de los vendedores del templo. El Señor el día anterior había expulsado a los vendedores y se había puesto a enseñar, mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero resulta que esos ladrones eran precisamente los socios de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y es que a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, aquellos que Dios había puesto con autoridad divina, como jefes y encargados de la viña del Señor para producir los frutos a tiempo, no les importaba el compromiso que habían recibido. Aún cuando habían sido llamados por una vocación, ellos habían traicionado su vocación y les importaba más el poder, la riqueza y todo lo demás que representaba precisamente el templo, desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista divino. Jesús inmediatamente desenmascara esa farsa. Ellos están molestos porque les ha echado a perder el negocio y van con una pregunta muy humana, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Claro, ellos piensan que son la única autoridad, pero se les olvida que sobre de ellos está la autoridad divina, que ese templo existe porque Dios ha querido que exista. Y el Señor, Jesús, les remite a una pregunta muy sencilla, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o de parte de los hombres? Al considerar esa pregunta, ellos aciertan diciendo, si decimos que Dios, entonces va a preguntarnos por qué no le creyeron y se convirtieron. Pero si decimos que de los hombres, nos vamos a meter en un problema. Y prefieren quedarse callados y decir, no sabemos. ¿Están engañando, queriendo engañar a Dios nuevamente? El Señor les responde olímpicamente, tampoco yo les digo. Pero los desenmascara porque ya no pueden ellos medrar, seguir medrando en la inconsciencia. Cristo ha llamado a su atención, la autoridad que ellos están preguntando. El bautismo de Juan no podía venir de parte de un hombre si no hubiera sido movido por Dios. Y simplemente porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero que conducía hacia Dios, al arrepentimiento de los pecados. No era una utilidad humana para el mundo, sino una utilidad humana hacia Dios. Preparación para la venida del Mesías. Precisamente ante la ridícula postura de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que quieren seguir aprovechando el templo para sus utilidades personales, Jesús les llama la atención y les dice que Él actúa con la autoridad de Dios. Podemos ver aquí dos situaciones. A nivel de iglesia o de congregación, a aquellos pastores, llámense sacerdotes o pastores o líderes, que usufructan el templo para sus utilidades personales, sin preocuparse de cuidar el rebaño del Señor. Hay de ellos, porque van a sufrir bastante cuando Dios les condene a vivir precisamente como lo que son infieles. Por otro lado también, en nuestros actos de todos los días, buscamos hacer nuestra voluntad o buscamos la voluntad de Dios. Si hacemos nuestra voluntad y esa voluntad está en contra de la de Dios, nos apartamos precisamente de la fuente de la vida y pecamos. Puede ser que nuestra voluntad nos lleve a la conscupiscencia, que nos lleve hacia otro tipo de pecados, graves o veniales. De cualquier manera, la verdadera felicidad del hombre está en hacer, en realizar en su propia vida la voluntad de Dios, porque para eso hemos sido creados. Ahí está escondida la verdadera vida y la verdadera felicidad. Cuestionémonos nosotros también diariamente, a cada momento y en cada decisión, si estamos viendo el rostro de Dios o nos vemos nosotros mismos en un espejo. Eso hacían precisamente los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, los presbíteros. Que no caigamos nosotros en esa situación, antes bien que seamos conducidos por el Señor y por su Espíritu en el camino que lleva a la vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga.